Fernando, lo del problema del motor que mencionas, ¿cuál es la razón para no cambiarlo todavía? Este motor tiene que hacer una carrera, si no, no cuadran las cuentas de las 24, entonces podemos cambiar aquí y en vez del 15 hacer el 14, pero creemos que esta es la carrera donde peor nos va a ir seguramente, entonces intentamos utilizar el peor motor aquí también. Sí, bueno vamos muy por encima del límite del coche, también en las cronos nos está yendo bastante bien, solemos clasificar bastante bien este año, incluso en Barcelona estábamos al borde de la Q3 y luego vimos en carrera que caemos y en la crono hemos intentado tirar otra vez hoy al límite y sí, he tenido dos sustos grandes.